¿Te dieron yo, bro? Susúdate Arre ¡Aaah! ¡Quieto, puto! Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video Y sobre todísimo Si quieres participar en el siguiente video simplemente sígueme en Twitter Que lo tienes en la descripción Ponte muy activo en mi red social llamada Twitter, compañero Y sobre todo, únete a mi servidor de Discord que también lo tienes en la descripción Ahí siempre aviso lo de todo Así que bueno, por favor, únete Toda la info está en la descripción, compañero Nada más te recuerdo Ahora sin más, gente Comencemos con este hermosísimo video En 3, 2, 1 Deja tu like Bueno, tienes 10 segundos, ¿ok? 1, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Ya Vamos a empezar a buscar Más que se muevan perros, a ver Voy a ir con las duales Sí, a ver, primero en esta casita Vamos a ver Ay, acabo de ver a la roya y saltar Ojalá se hayan cambiado de lugar, ¿eh? Porque... Porque sí vi a uno que otro Aquí no habrá alguien Tereniu, te vi ¿Me estás corriendo? ¿Me estás viendo? No, a Tereniu, te está corriendo Ah, Tereniu Tereniu Pasó por el lado mío con este show A ver Por lo menos sé que hay dos vatos más o menos juntos Vamos a ver, ¿eh? Por aquí encuentro a uno de ustedes Es que está muy cabrón buscarlos en todo esto Pero me la juego A ver, voy a buscar primero en el hotel, ¿eh? O sea, hey, hey O sea, nomás que se muevan, ¿eh? Nomás que los vean en modo repetición Se movieron Va a ser Banamex, ¿eh? Aquí unas camas elásticas Supongo que estarán Mira, no sé si buscar A ver ¿Me dan una pista? Por favor Dardy Dame una pista, bro Agua Agua, dijiste agua ¿Dónde hay agua aquí? Ah, aquí hay una piscina A ver Aquí Ojo que por aquí escuché un revólver, ¿eh? A mí no me jodan Yo por aquí escuché un revólver ¿Quién fue? ¿Quién fue el que se movió con el revólver? Hombre, macho ¿Quién eres tú, gilipollas? ¿Quién eres? ¿Ester oño? ¿Te suena el aplauso? Ajá ¿Eres tú, Terdy, o quién es? Soy yo, soy yo Ok, muerto Ya Encontré a Terdy Una pista, por favor Una pista, 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 pista En una casa al lado de la... Ok, es una pista buena Arbustos Ok Ven conmigo, Terdy Tú no puedes ver a nadie, ¿o no? ¿No puedes ver a nadie? O sea, me refiero Ok Entonces, a ver Tú nomás sí O sea, a ver Me dijeron Que están en los arbustos Y en una casa al lado de la piscina Están en una casa Al lado de una piscinita De un pisito en la playa Y el tema es Arbustos creo que será lo más fácil Porque la casa al lado de la piscina No... No sé Tengo ni puta idea Pero arbustos Vamos a ver Dónde está el pinche Teronío Arbustini ¿Lo viste? A ver, vamos a pasar Creo que... Ah, no, no eres tú Cagué A ver ¿Qué pasó por el lado mío? Yo sé que por aquí Sé que por aquí hay una piscina Por aquí hay una piscina Pero... Ya sé dónde Pueden estar Ah, ya sé dónde puedo estar ¿Dónde, dónde, dónde? En la casa esta De aquí está grande Que hay piscina Oye, ¿tienes ecuátoros? Quiero tomar Quiero tomar toda esta mierda Ah, pero una llama Quiero tomar todo este pinche... ¿Eh? ¿Quién disparó? ¿Alguien disparó, eh? Eh, a mí no me jodan ¿Quién disparó por aquí? ¿Alguien disparó por aquí? Yo lo vi ¿Quién fue? No sé, pero alguien por aquí disparó A ver ¿Quién chingados fue? Creo que ya se han hecho Porque por aquí Escuché los disparos, eh Yo no me los digo Yo por aquí los escuché Hasta aquí me corta un huevo Es arbus Oye, ¿por aquí escuché algo? Por aquí se movió algo, eh O fue mi... Hola Hola Soy yo O lo C4 los petas mucho menos Escuché un disparo Ay, C4 No, fue yo, fue yo Pinche C4 es inútil Ya no sé nada Los C4 son una caca El del carro eres tú Oye, por aquí también escuché ¿Quién disparo yo, eh? ¿What the fuck? ¿Quién es? ¿Quién disparando como un cabrón? A ver Me están jodiendo, ¿verdad? Me están jodiendo ¿Quién es? Aquí se viene lo chido Aquí no me están jodiendo, eh ¿Quién sé que está disparando? ¿Dónde viene ese disparo? Bro ¿Quién dispara? ¿Dónde será esto este? Creo que será un arbusto el hijo de... ¡Wey! ¿Dónde están? ¿What the fuck? ¿Quién dispara? Güey, ¿quién chingados es, güey? Ah, ahora es por acá el disparo Ahora el disparo es por acá O sea, que creo que alguno de los dos Se está moviendo, ¿eh? ¡Hijo de tu p***! Yo estaba aquí en un arbusto el cabrón Tenía razón, a ver Ahora falta Víctor Ahora falta... Es que pinche... Pero un hijo se lo jugó mucho Pero está bien, está bien Para que sí sea más dinámico Ahora, a ver Víctor Ponte a disparar un poquito Por lo menos Para ir sabiendo por dónde estás En un momento no escucho nada ¿Y yo tampoco? Dijo que en una piscina O sea, dijo que en una casa Al lado de una piscina Casa al lado de una p... Yo, casas Aquí viene una... O sea, por aquí muchas piscinas ¿Ok? Pero... Ok, creo que viene acá ¿Qué? Viene acá el disparo Está arriba de todo ¿Tú crees? Yo creo que sí Hola, hola Víctor Víctor, Víctor ¿Dónde estás, bro? A ver ¿Qué estará en el pinche hotel este? A ver No, por el momento yo no veo nada Por el momento no veo a nadie A ver Víctor, carnal Eres el más Escurridizo de aquí, ¿eh? Ok, pero ¿quién está bailando? ¿Quién está bailando? Pero no sé dónde ¿No estará más abajo? ¿Alguien bailó? ¿Qué? ¿Quién bailó? ¿Fuiste tú, Víctor? ¿O fue alguien? ¿Qué voy a hacer yo? A ver ¿No se va por acá? ¿A ver, no se va por acá? ¿Qué pasa? ¿Es invisible o qué? Me dio la... La P90 nueva ¡Ah! ¡Míralo! ¡Hijo de... El güey estaba aquí ¡Mira, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué flow tengo, eh! ¡Royera, amiga! ¡Y! ¡Con el pe... ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Oh, sí lo tiene, sí lo tiene! ¡Nice! Este mene es old, ¿eh? Este mene es old Chico, yo creo que este barco No mola si no tiene pintado Mira Vamos a pintarlo Ahora sí mola, ¿ven? Estás Haciendo vandalismo en un barco Oye, ¿en un barco vikingo? ¿Qué te pasa, Terdy? Eso es otra onda No Creo que se murió ¡Dale, Teroniu! ¡Vente, ven! Teroniu, bro Susúdate Arre ¡Ah! ¡Quieto, puto! Van a tener 30 segundos para esconderse, ¿ok? Porque este lugar es muy pequeño Así que les doy más tiempo Que así como... Párense, párense, párense A uno, a uno, a uno, a uno, a uno Tres, dos, uno Uno Párense ya Listo, ya Vamos a ver O sea, están juntos los dos Yo vine aquí y estaba él Que se vayan a un lugar diferente Porque si no, si los encuentran los dos Ya valieron ver Me quedé solito Creo que he venido muchas veces No hay nadie por el momento Aquí tampoco Por lo que veo no han subido a ningún lugar Aquí un idoncito Deben estar dentro de una casita Y abajo de algo Vamos a ver Entramos al lugar más bonito del mundo Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie por el momento Pero si venimos por aquí ¿Por qué venimos? No veo nadie por el momento A ver si por aquí me vengo Por aquí arriba Ojo Se le están jugando al disparar, eh Literalmente hablando ¿Qué pasa? Hombre, macho ¿Qué te dije? Sigue disparando, cabrón ¿Crees que no te veía? Ese escondido era Ese escondido era un azotón Ok, por lo que ves aquí también Alguien rompió el barco Alguien por aquí va a estar adentro, ¿no? Ah, pues Seguramente Ah, pues no Mira, había uno Alguien disparó Alguien acaba de disparar ¿Quién se cree graciosito? Ya estoy bajando A ver Vamos a ver Vamos a ayudar a nuestra tierra Vamos Es mi kill Ah, no, se la No, mi kill No Víctor, por favor, bro ¿Dónde estás? Dímelo Pero un yo mató a Ter Dilo Alguien por aquí no hay nadie Ojo que por aquí escucha algo O sea, literalmente el cabrón A ver, tiene un... Vamos a hablar ¿Qué te pasa, cara, alfombra? El mejor baile Oye, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas de la piscina? Pero no hubo escaso ¿Quién te dio permiso? Dos Uno Vamos a ver Primero que nada Voy al lugar para visitar La mansión, evidentemente ¿Quién está en la mansión? No se hagan pendejos Alguien está por aquí Yo también no Eh, eh, eh ¿Qué pasó ahí? A ver, por aquí no hay nadie por el momento Por el momento aquí no hay nadie Pero por aquí Hola, amigo ¿Quién eres tú? Hola ¿A dónde vas, pinche pescado? Aguanta Aguanta Muerto Pescado Aquí el Rambo soy yo, eh Yo no más aviso A ver, ¿quién? Me cree bien troll Vamos, a ver Segundo muerto Ahora a ver ¿Quién será el que queda? Terdy Terdy, Terdy Where are you? ¿Estás Terdy? Estoy cerca de la mansión ¿Cerca de la mansión dijiste? Sí A ver Sí, sí Muy cerca No tan cerca Where is Terdy? Hola, madre Este güey se subió Este güey está loco Que random El puto Terdy Se subió a la casa con el coche Terdy, bro Te das cuenta de que no te había visto, ¿verdad? ¿Le cagaste? Estaba bajando y estaba Me sacó Tía 70 de vida Ah, te maté yo ¿Por qué te ves? ¿Ajá, no más? ¿Ajá, no más? ¿Ajá, no más? ¿Ajá, no más?